Shalom, 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 shalom javerim, shalom todos, shawu a tov, que sea una buena semana y que sea un Hanukkah revivivo, este Hanukkah para todos. Hace un par de días estábamos conversando desde adentro del libro de Eliabu Rosenheim, Salga mi espíritu por ti, y estábamos estudiando la empatía, la empatía en todas las fuentes de la literatura sagrada, la empatía en la Torá, la empatía como motor fundamental de las relaciones entre los hombres y su Dios, y entre los hombres y otros hombres. Y hoy vamos a profundizar un poco más el tema, seguimos adelante con el mismo libro del profesor Rosenheim, y estamos llegando a hablar de la sustancia de la empatía. Y si se acuerdan, en realidad llegamos a esto por un verso que estamos buscando, que estamos persiguiendo, el verso de Tehilim con el que culmina la introducción al Zohar. Y con ayuda de Hashem, si todo es como planeado, en un rato nos vamos a volver a encontrar con ese verso que nos va a redondear toda esta área del estudio. Para empezar, no hay nadie que no tenga necesidad de empatía, de empatía de parte del prójimo. No importa cuán rico seas y cuán sano estás, y qué vida plena y feliz tienes, siempre precisamos cierto eco en el otro. El eco en el otro nos deja saber de verdad quiénes estamos siendo y dónde estamos. Nos reconocemos en el espejo que el otro nos plantea. De modo que, tanto nuestra alegría como nuestro pesar, siempre van a necesitar cierto nivel de resonancia en el otro, que es esa resonancia empática que estamos pidiendo. Esto puede ser cualquier otra resonancia, pero estamos hablando de resonancia empática. Y vamos a querer que el otro se interese por quién soy. Todos precisamos que alguien se interese por quién soy. Y aquel a quien no le llega en absoluto la empatía del otro, del resto, a la postre en su corazón, a la conclusión que arriba, es que lo que a él le sucede, su propia vida, es algo completamente falto de significado y de interés para los demás. Y eso es muy triste y muy deprimente. De un modo más contundente, dice Rabí Haggai en nombre de Rabí Itzhak, en el Midrash, en Bereshit Raba 62, dice sencillamente, Todos necesitan de piedad, sin importar quién sos, ni cuán piadoso eres tú mismo. Abraham es el más piadoso del mundo y él necesita de la piedad del otro. Tenemos, por supuesto, sigue diciéndonos Rosenheim, esto es muy importante, ya lo tenemos claro entre nosotros, pero esto es muy, pero muy importante. Nos dice el Talmud, en el Tratado de Sukká 49b, nos dice que el Icar, el fundamento del acto de la Tzedakah, cuando yo ayudo a alguien más, el fundamento del acto no es lo que yo le doy al otro. El fundamento del acto es el Gesed, la piedad que despierto dentro de mí y que se convierte en la actitud con que doy. En palabras del Talmud, La Tzedakah, la caridad que yo doy, no se retribuye, no paga la pena, si no es por el Gesed que encierra. No es la cosa que yo doy, es el corazón entero que pongo en esa cosa que doy. Y Rashi dice a este respecto, el Gesed de verdad es el esfuerzo, el esfuerzo de la persona que pone su corazón y su conciencia para el bien del que está padeciendo necesidad. Y todo eso es fundamental, porque entonces va a relativizar por completo los valores del Gesed, los valores de la Tzedakah. Y todo va a venir en realidad, el valor de las cosas va a venir por la empatía. Y entonces, a veces, alguien que le dio a otro un peso va a haberle dado muchísimo más que otro que a ese mismo le dio 100. Porque este que le dio un peso lo dio con tanto corazón que lo reconfortó al otro. En cambio, el que le dio 100 solo le hizo pensar, bueno, ok, me faltan 100 menos para la renta y ahora, pero no lo reconfortó. Dice, dice el libro de Shemot, Éxodo 22-24, si lo leo en hebreo y lo traduzco, imkeseftalvet a mí, et he ani imaj, si dinero le prestares a mi pueblo, al pobre que está contigo. y ese verso de Shemot lo estudia el Midrash, perdón, lo estudia el Midrash, Tanjuma en Parshat Mishpatim, y dice, mírate a ti mismo, siempre, como si tú fueras el pobre que requiere de empatía. Y usa esa vara para medir con qué empatía le das tú al que hoy es pobre de verdad. No esperaba que no me atacara la tos tan fuerte mientras grabamos, estoy un poquitito enfermo, pero vamos a tratar de seguir adelante. Es tan importante, es tan importante la cuestión de la empatía, del poder ponerse en los zapatos del otro, y es tan importante a todo nivel. Hemos estudiado, por ejemplo, muchas veces y de muchos modos, que el juicio cuando se juzga a alguien de modo legal en un tribunal, el juicio tiene que ser preciso y justo a rajatabla, pero la sentencia y la ejecución de la sentencia, la sentencia, perdón, y la ejecución de la sentencia deben estar llenas de jesed, deben estar llenas de rajamim, de piedad, de misericordia. y entonces, nos dicen los sabios en el Talmud también, en Sanedrín 36b, dicen, no, no se nombra, no se hace sentar en un beidín, en un tribunal, como juez, no se nombra juez, ni a un anciano, ni a una persona que es estéril, ni a alguien que, no siendo ni anciano ni estéril, por lo pronto no tiene hijos, no ha tenido hijos. Y es muy sencillo, el anciano, eventualmente, ya se olvidó lo que es criar hijos y el estéril nunca lo conoció ni lo va a conocer y el que no tiene hijos todavía, todavía no lo sabe. Y dice Rashi ahí, impresionante, cualquiera de estos tres o olvidó o no tiene noción de cuánta pena y esfuerzo hay que poner para criar hijos con amor y por consiguiente no tiene misericordia del otro. La misericordia que necesitamos, el nivel de empatía que necesitamos desarrollar, lo desarrollas cuando crías hijos y es muy difícil que alguien que no crío hijos lo pueda adquirir. Un juez, nos explica el autor aquí, tiene la obligación de activar la piedad, la misericordia o aunque sea la capacidad de comprender al otro junto con el rigor de la ley para llegar a ser verdaderamente justo. Seguimos y un poco más adelante avanzando un poco más conceptualmente, nos dice el tratado de Abot No juzgues hasta que llegues a su lugar. Ahora, está claro que nadie llega al lugar del otro de verdad. Vimos unas cuantas metáforas de eso en nuestro capítulo anterior, pero el hecho de que te pongas en actitud mental de comprender al otro, de recibir al otro, de aceptar al otro y a partir de ahí de entender el mundo subjetivo del otro te va a permitir juzgar desde ese conocimiento la conducta, la actitud y demás de aquel que está frente a ti. Y aún así, y aún así, decretaron nuestros sabios en el Talmud también, en Ktubot 17a, Prestad atención porque esto es sumamente emocionante. Dicen siempre esté la conciencia del hombre, dicen Meurebet que es como mezclada o solidaria y es mejor todavía involucrada con la conciencia de las otras personas, que esté tu corazón involucrado con el corazón de los otros y a este respecto el ejemplo que nos dan es con un tema fascinante y acaso muy divertido porque están tratando en el tratado de Ktubot Ktubot son los documentos de esponsales el documento de esponsales que el hombre da a su mujer garantizando que se va a hacer cargo de todo lo que ella precisa y estamos tratando estamos estamos en una sección del estudio que se llama Krizad Merakdín Lifnei Hakala como debemos bailar frente a la novia y ahora expliquemos paréntesis hay una costumbre cuando casamos una pareja hombres danzan frente a la pareja frente al novio e incluso solo frente a la novia para alegrarla y dicen alabos alabanzas dicen piropos diríamos en el río de la plata y claro acá la pregunta es cómo se danza delante de la novia en realidad no se están preguntando cómo hay que bailar aunque también se trata de eso pero no aquí sino la pregunta es qué es lo que hay que decirle a la novia qué es lo que hay que decir de la novia la discusión es como siempre entre Beit Shamay el Beit Midrash el centro de estudio del sabio Shamay que quieren ser absolutamente rigurosos con la verdad y el Beit Midrash de Hillel el Beit Hillel que intentan poner en todos lados Rajamim misericordia ahora la pregunta la pregunta es entonces qué se debe decir acerca de la novia porque estás ahí para alegrar a la gente dice Beit Shamay que hay que estar pegados a la verdad y alabar a la novia tal como es y Raji explica ahí de acuerdo a su belleza y a su importancia de acuerdo a eso se le dice lo que se le dice o sea si tú te encuentras una novia que a ti te parece que no es muy bonita de acuerdo a Beit Shamay vas y dices bueno alegrese esta novia que no es muy bonita y alegrese el novio tonto que se consiguió una novia no muy bonita frente a ellos frente a ellos de acuerdo a Beit Hillel en todo caso se dice que la novia es Cala Na'a Bajasuda una novia bella y llena de gracia aun si no es bella y aun si no se ve llena de gracia la van a alabar y a pirotear y van a cantar ante ella que ella es Na'a bella y llena de gracia lo que Rashi dice acá es precioso Rashi explica diciendo y esto es muy muy importante Rashi explica diciendo que Jutshel Hesed Mashuj Aleha un hilo de plata que representa Rahamim está estirado sobre ella y es como que la protege y la llena de luz eso me hace acordar es tan importante esto esto es un cuento que compartí con ustedes en video no me acuerdo como se llama pero no debe ser muy difícil encontrarlo en la playlist los cuentos de la comunidad de Torah o en la botica del templo de pasos en Telegram un cuento que les conté hace mucho acerca de un marinero que en uno de los puertos en que pararon se enamoró perdidamente de una de una jovencita que no era especialmente bella que más bien era feucha y todo el resto de los marineros quedaron expectantes no sabían qué hacer porque él estaba muy feliz tan feliz que decidió abandonar el barco y quedarse a vivir en esa isla a la que habían llegado en la que habían parado por un rato solo para poder casarse con ella y años más tarde vino otro de los marineros amigo de él paró otra vez en esta isla y decidió buscarlo y cuando encontró a la mujer se encontró no la reconoció se encontró la mujer más hermosa que había visto nunca y le explicó su amigo el marido de esa mujer la belleza solamente refleja lo que ella siente adentro ella sabe que para mí y yo sé lo hago acordar todo el tiempo ella es la más hermosa de las mujeres ella sabe que a mis ojos solo solo tenerla ante mí basta para ser feliz ella sabe que es una reina y ella sabe que es hermosa porque se mira en mis ojos y entonces cuando refleja hacia afuera es la más hermosa de las mujeres hay que encontrar ese cuento que lindo lo había olvidado vamos a a seguir solo un poquito más la verdad es que estoy estoy con el pecho un poco cerrado pero pero esto es hermoso y me encantaría poder redondearlo hoy con ustedes dentro de todo lo que tiene que ver con empatía a veces vienen cosas a prepararnos para eso por ejemplo en la Torah se nos dice una mitzvá que vuelve sobre sí misma en muchos aspectos muchas veces es la mitzvá de amar al extranjero y hablamos de eso la palabra ger a veces se traduce por extranjero que vive contigo a veces se traduce por prosélito o por converso pero la Torah va al caso más extremo la Torah va al caso de meramente el extranjero porque la Torah dice que debes amar al ger porque tú mismo fuiste ger extranjero en Mitzray y hoy día hay que amar al ger porque hemos sido el ger en todas partes del mundo y vaya que sabemos lo que es y vaya que sabemos que terrible que es la soledad del inmigrante o del hombre que llega y por alguna razón vive donde tú vives pero no sabe ni siquiera tu idioma y hace falta un enorme montón de empatía para poder amar a ese que por un lado necesita tanto y encima es tan distinto si analizamos todos los lugares en que esta mitzvá está insinuada al menos de algún modo según según contó Eliau Rosenheim hay por lo menos 36 evocaciones de esta mitzvá en la Torah y según él también y no trae acá las fuentes así que eventualmente las voy a buscar en su oportunidad dice que hay quienes encuentran 46 alusiones a esta mitzvá en la Torah que bate una suerte de record y acaso entonces uno se queda pensando y dice acaso para eso tuvimos que pasar ese tiempo en Mitzváin y acaso para poder empatizar con el oprimido y el esclavizado es que fui esclavo en Mitzváin también hace hace algo más de tres años tres años y medio acaso cuando empecé a hacer la playlist o sea la serie quiero aprender a hacerte Shuvá y ayudí a a la desgracia personal de de tener dos de mis hijas que que no están en contacto conmigo en ese momento era bastante reciente ahora hace casi cuatro años eh y y y cuánto y cuánto duele eso y duele cada día pero recuerdo que entendí y y lo lo hablé en uno de los primeros videos de esa serie quiero aprender a hacer Teshuvá que Hashem te manda a veces a sufrir cosas increíbles en su en su horror en su en su fuerza trágica para que seas capaz de empatizar con otros que no hay quien los ayude si no y desde aquel entonces me he topado con tantos otros casos de padres como yo que por una u otra razón y de uno u otro modo sus hijos adolescentes cortaron contacto con ellos cortaron relación con ellos y me volví capaz de atender a eso y y me volví capaz de resonar con eso y y de tener que decir porque yo también formo parte del club y a veces formamos parte por pura supervisión divina formamos parte de clubes que nosotros no necesitamos formar parte de ellos pero alguien más necesita y yo no lo sé que yo forme parte de ese club y yo entonces voy y formo parte de ahí sigamos un poco más adelante cuando hay casos hay casos en que no 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 vayamos a casos hay lo que se llama una advarim hay cuando tú eres empático con alguien digo el primer el primer efecto de ello es que no ocurre la negación de la empatía o sea que si eres empático con alguien como mínimo seguramente le vas a hablar bien te vas a acercar vas a intentar confortarlo de alguna manera lo opuesto de eso es el habla duro el habla el habla duro que en el libro se llama una advarim ese ese habla que genera pena u ofensa al otro que no viene a ayudarlo que viene a ofenderlo y y y y cuando y cuando eso nos pasa a nosotros cuando alguien viene a ofendernos a nosotros también tenemos la mitzvah de ser empáticos y a la postre no solo que cuando alguien viene a agredirnos a nosotros sino que en general el principio de la empatía es antes de reaccionar de modo alguno a lo que el otro dice o hace hacer esa corrida de ir a ponerme en los en los zapatos de él y entender qué va a producir en él lo que yo diga porque del otro lado también ocurre que el amor requiere también reprensión si yo no reprendo a quien amo quien lo va a reprender alguien que no lo ama y y ese alguien que no lo ama va a ser confiable en su reprensión mejor que yo que lo amo sea quien le diga mi amor eso no se hace eso eso te va a hacer daño a vos mismo y le va a hacer daño a otros no hagas eso por favor eso está muy mal solo quien ama tiene que ser el que dice esas cosas ay el caso es que vamos a ir más hondo todavía dice dice Rabiel Hazar en en el tratado de Baba Metzía 59a desde el día que se destruyó el Betamikdash el templo de Yerushalayim se cerraron los pórticos de la plegaria no se lo tomen a pecho están abiertos los pórticos de la plegaria pero no están abiertos como estaban pero dice y aun cuando se cerraron los pórticos de la plegaria en los cielos los pórticos por los cuales pasa la plegaria para llegar a donde tiene que llegar los pórticos los pórticos de las lágrimas no se cerraron también en en un momento en un momento en que la plegaria común del hombre no parece hacer nada ay la plegaria que sale de lo hondo del corazón y ni hablar el llanto del hombre y de la mujer hacen ese trabajo dice incluso en tiempos en que la plegaria del hombre no llega donde tiene que llegar el dolor de quien es ofendido o humillado por su prójimo ese dolor que él experimenta abre abre puertas y se introducen los cielos y seguramente va a resonar eso en quien ofendió de uno u otro modo en uno u otro momento reconocible o no como dice a continuación también no justo antes en la página anterior en el tratado de Bahametsía 58 2b dice todo aquel que hace blanquecer y eso es humilla el rostro de su amigo de su prójimo frente a otros todo aquel que humilla al otro en público es como quien derrama sangre ay el el punto álgido todavía un paso más adelante es es la advertencia que dieron nuestros sabios a los hombres a los hombres de tener muchísimo muchísimo cuidado de no producir pena a sus esposas más allá de la orden que también está escrita de honrar a la esposa o cuidar del honor de la esposa más que del propio incluso porque las mujeres suelen ser mucho más vulnerables que los hombres y cuando tú entonces agredes de una u otra manera u ofendes a alguien mucho más vulnerable hace mucho más daño dijo Rav ahí mismo tenga muchísimo cuidado siempre el hombre de no ofender a su mujer porque la lágrima de ella sale con cierta facilidad y esa lágrima va a tener consecuencias para quien la provocó y acerca de esto acerca de esto hay una historia una historia una historia un tanto triste que también está en el Talmud en Tuvot 62B se acostumbraba mucho hoy día todavía hay quienes por una u otra razón hacen cosas así pero en otra época se acostumbraba mucho que un hombre ya casado incluso con hijos de alguna manera arreglara o hiciera lo que pudiera para arreglar la economía el sustento de su mujer de su hogar y se fuera por tiempos muy largos a un lugar en el que hay Torá en el que hay grandes maestros de Torá y se fuera ahí a estudiar Torá dejando a mujer y familia en casa y a veces digo de rabia aquí va se cuenta que se fue por 12 años de corrido y volvió y oyó que su esposa estaba dispuesta a seguir sacrificándose por la Torá inmensa que él estaba desarrollando y la cantidad increíble de alumnos que tenía entonces se dice que se fue por otros 12 años y volvió bueno en el caso en el que estamos aquí antes de que eso me lo digan ustedes en los comentarios podremos algún día ahondar en ese tipo de tradiciones a mí no me gustan personalmente o sea que yo no voy a argumentar a favor de eso en ninguna discusión pero es una realidad y en el caso en el que estamos en el caso en el que estamos que aparece ahí en tu bot 62 62 62 62 tenemos Rab Rahumi Rab Rahumi Rab Rahumi estaba en una etapa se ve muy especial de su vida porque estudiaba en Mejosa en Babel con su maestro que era Raba uno de los gigantes del Talmud y estaba entonces en esta época en la cual acostumbraba ir a su casa una vez al año y la camarada nos dice que llegaba a su casa en víspera de Yom Kippur todos los años y de suyo supongo que se quedaría a pasar también Sukkot y su esposa lo esperaba con enorme anhelo todos los años en víspera de Yom Kippur e imagino que Yom Kippur de ellos en el corazón y sobre todo de ella sería muy distinto de Yom Kippur de la mayoría de los mortales pero pasó un año que llegó la fecha y él estaba completamente embebido en la profundidad tremenda de un estudio que no podía dejarlo ahí y se quedó y no fue a su casa y su esposa estaba en la casa esperándolo diciéndose a sí misma ahora va a venir seguro que ahora viene pero él no vino y se empezó a acercar la hora en que entra Yom Kippur y ella se dio cuenta que él no venía y entonces se le escapó una lágrima de uno de sus ojos él estaba en la yeshiva estudiando sentado en el techo el techo en el momento de la lágrima el techo se rompió se abrió él cayó de lo alto y murió imaginaos con qué ansiedad lo estaba esperando la esposa e imaginaos imaginaos que todos los días del año todos los otros días del año ella ella está sola no lo tiene a él no había teléfono acaso pudieran escribirse cartas con gente que iba entre Babel y la tierra de Israel no lo sé pero cuando se acerca Yom Kippur toda la interés y la resiliencia que ella tiene todo el año para soportar eso se disuelven y es y es una mujer frágil y vulnerable esperando que llegue su marido y y esperando tener un hogar de marido y mujer ese Yom Kippur y seguramente los días que le siguen y pasa minuto tras minuto cada minuto de esos cada minuto de esos es como un año y fijaos ese sufrimiento de ella hace que pierda todo su valor y no sirva absolutamente de nada toda la Torá del marido que en ese mismo momento por el sufrir de ella se derrumba y muere cae de la cima de la Torá a la profundidad del sepulcro y tampoco así ella gana nada ella también pierde así queda viuda estas anécdotas del Midrash y del Talmud son tan dulces y y a veces cuando no estamos desde dentro de un libro yo intento trasladarlas a historias creíbles a nuestros oídos pero pero da igual no importa estos son los conceptos que tenemos que aprender y y no importa si de verdad todos los cuentos tienen final feliz o no eso eso ya no está en absoluto en nuestro arbitrio vamos a vamos a agregar un segundito de esto queríamos hablar nosotros estamos 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 en el sufrimiento que produces y y este en realidad este es un buen punto para terminar hoy antes de que me dé un una tos mucho más fuerte pero estamos en un punto en el cual tenemos que aprender a usar la balanza eh yo quiero quedarme con con esta última conclusión si hiciste si tu Torah si tu apego por la Torah si tu apego a Dios hace llorar a tu mujer toda tu Torah no vale nada vaya Tikunim que pasamos todos y todo el tiempo lo dice alguien que que pasa la mayor parte de sus años adultos solo eh de todos modos hasta ese punto la acción la acción de Torah y la acción de Torah te te obliga a ser empático a ser piadoso a ser misericordioso la acción de Torah que te impide que te frena antes de por todo lo bueno que sea que tengas del otro lado te frena antes de que hagas sufrir injustamente a alguien esa acción de Torah que si tu la profanas si tu provocas la lágrima de ella porque tu te estas volviendo un sabio invalida toda tu Torah esa acción de Torah es la que nos enseña la profundidad última de la empatía el hecho de saber que si yo quiero hacerte Shubá si yo quiero ser bueno a ojos de Dios yo tengo que amar a los hombres yo tengo que ser caritativo mucho pero mucho mucho después en la lista vienen todo tipo de mitzvot y de preceptos que tienen que ver con el pulján con el culto con la relación entre el hombre y su Dios pero el Kli el instrumento para que la relación entre el hombre y su Dios exista está dado está dado por el modo empático y misericordioso que tenemos de conducirnos con nuestros con nuestros semejantes y no solo con nuestros semejantes empatía es con todo empatía es con seres colectivos empatía es con todo lo que sufre hasta con un planeta que sufre hasta con Dios como si fuera que sufre por todo el sufrimiento que nos autoinfligimos nosotros al ser crueles y al no ser empáticos amigos queridos este esto ya fue mucho más informal que lo habitual me disculpo espero que haya resultado interesante igual estoy un poco menos concentrado que en general porque estoy dolorido con ayuda de Hashem mañana no creo que pueda hacer esto acá en video porque va a ser un día en el que me toca algunos cientos de kilómetros de carreteras tenemos que hacer cosas de este mundo también y con ayuda de Hashem entonces pienso que pasado mañana me voy a poder volver a sentar tempranito en la mañana aquí a estudiar y luego a compartir con ustedes el fruto del estudio gracias por acompañarme mis libros los links aquí abajo si quieres formar parte de la Tzedakah que yo mismo nosotros mismos estamos tratando de hacer aquí en Israel en este momento hay mucha gente muy pero muy pero muy necesitada cerca de un cuarto millón de personas están fuera de sus hogares parte de ellos no tienen ningún hogar al que volver cuando se pueda tampoco de modo que te dejo un link para Tzedakah también con parte de esa Tzedakah me va a estar ayudando a mí a poder hacer esto y todo lo demás que hacemos juntos y con otra parte de esa Tzedakah me va a estar ayudando a ayudar y vas a ser mi socio en ese desparramar empatía con quien precisa amigos queridos espero que haya sido bueno para ti y enriquecedor revisa la descripción del video abajo y seguimos adelante juntos mi braja con todos Shalom 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 Shalom